Y... Welcome to my round. Bueno, primero lo siento por lo que se viera para que diga, que será... es una marca de agua. Y es que no consigo otra manera de grabar Minecraft, ¿verdad? Y bueno, os preguntaréis ¿por qué Minecraft? Os lo voy a explicar rápido. No consigo unas cuantas series extraerlas por problemas que me surgen cada vez que lo intento grabar. Y este al menos con este programa pudo grabar. Así que dije, pues nada, me voy a traer. Y aquí estamos. En un Minecraft, ¿cómo? Y dije, pues todo yo el cofre este. No lo he puesto yo en sí, sino que he puesto que me parezca. ¡No! Sí, ese es uno de los mods. Y la verdad, he intentado las pruebas que he hecho, que he hecho un montón. Esa es la mejor espada que me ha salido, la verdad. Fue perfecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser llevarnos todo esto. Hay varios mods y vamos a intentar... Pasamos... Pasarnos lo de esto de forma normal. Con todo lo que comentábamos y todo eso. A ver hasta donde llegamos hay un montón de armas y todo. Así que está genial. Es mierda. Me lo he roto desde abajo. Ahora. Bueno, vamos a pegar. Bueno, agasta la madera. Aquí ya está. Agasta la bastante madera porque para este mod necesitamos un... Para uno de estos mods que hay instalados, necesitamos una gran cantidad de madera. Y por eso vamos a pegar una gran cantidad de ella. ¡Vamoo! ¡Date prisa! ¡Pica rápido! Vale. Estoy por esperar a tener... Un pico mejor y entonces... Un pico mejor, una hecha mejor. Y entonces... ¡Dala! Voy al menos. Vamos a ir investigando un poquito por ahí. Vale. Con 15... ¡Va! Vamos a dar una ropa. Y ahora la ropa. Perfecto. Y... Venga, hasta la. ¡Date! ¡Date! Venga. Me estoy reinventiendo de no haberme puesto el tricapitator y de haber hecho una tontería. Vale. Vamos a ver si encontramos algo por ahí. Perfecto. Vamos a darnos una vuelta a ver qué encontramos. Yo, yo. Vale. A ver si encontramos una esplanada o algo. O un risco de piedra, también vale. Perfecto. Pues ya tenemos una coca. Uy, aquí tenemos otra. O sea, esto no es una coca. Esto es un boquete. Un momento. Se me ha quedado pillado. Ya ha vuelto. Se me ha quedado pillado. Vale. Este está exacta y me caigo. Y... ¡Al agua! Hubiera sido descajonante como hubiera fallado el salto hecho y hubiera caído en las piedras que hay al lado, la verdad. Vale. Y sé que suena un poquito de eco cuando hablo. Pero eso sí que no puedo arreglarlo porque eso ya no es culpa del micro. O sea, es que graba... Este programa graba el audio de esta madera. De esta madera, no de esta madera. Por dios, que me he pasado y estoy como atuntado. Y tenemos... La paría y algo de eso. Vale. Veamos qué encontramos por aquí. Vamos a picar ahora al cabo. Pero antes voy a mirar a ver si hierro o algo por aquí. O sea. Vale. Ahí abajo... ¡Ahí hay una mancha! ¡Ahí hay una mancha! Vale, pues podríamos ir bajando. Sabiendo dónde está eso. ¡Bedito Bugs! Y tal vez se pueda hacer de esta cueva, la verdad. No lo dudaría. O sea, no... Herramienta debiera. Yo intento bajar. Me tira un poquito... La cueva para decir... Encontrarnos algo bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por dios, ¿cuánto es carbón? Que viene genial, la verdad. Porque después no va a encontrar ninguno. Porque siempre me pasa lo mismo. Y esa es mi suerte que tengo yo aquí en Minecraft. Que es que no encuentro luego nada de carbón. Y al principio encuentro como 70.000. Vale. Bueno, os juro que el cofre, el cofre de bonificación, esos son unos objetos básicos al azar. Y no me esperaba que me saliera la espada maestra. La verdad. Voy a intentar no gastarla. Y hacerme ahora una fada de piedra. ¿Tal vez me la hago de piedra compacta? Sí. Vamos a vernos la de piedra compacta. Que es una de las nuevas armas que hay ahora. Bueno, ahora no. Que hay por un monte. Las armas de piedra compacta. De madera y todo eso. Bueno. Vamos a ver. Vamos a estar picando por aquí un poquito más. Ahí está. Vamos a ir quitándonos esto. De en medio para poder ver estas dos piedras. Estos dos tipos de piedras que son las que necesitamos para los de las piedras compactas. Y a ver si conseguimos la mancha que hemos visto ahí abajo. Llegar rápido y conseguir... Me encantaría conseguir un libro con regeneración, la verdad. No, obviamente. Para ponerse la espada maestra y así a su lado que no se rompa. Pero va a ser complicado, la verdad. No libros de regeneración, sino cualquier libro. Pero hay que... Hay que tener fe. Vale, me quedo hace un pico. Bien. La verdad es que me lo esperaba. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Una vez. Vale. No me sacaste. Por aquí. La espada de piedra que necesitamos para la de la espada de piedra compacta. Y vamos a seguir picando. Esta piedra y luego piedra normal. Esta necesitan unas 40 o menos. Pero me voy a llevar todas porque seguramente la use luego para la casa. Porque esta piedra me gusta bastante. Mira, está haciendo la pulida. Es que creo que no estáis viendo nada. Vamos a iluminar un poquito la zona. Y así me ir mejor. Y por qué digo un poquito. Porque no tenemos la torre para todo. Voy a llevar unas cuantas listas. Si no, ya buscaré yo más con mi cuenta. Creo que con. Con esto. Un poquito más. Ahí está. Pero esto creo que ya tendremos suficiente. Y ahora vamos a picar. Piedra normal. Perfecto. Porque esta sí que nos va a hacer falta. Y en grandes cantidades. Así que venga, vamos a ir picando. Piedra normal. Vamos a empezar. Ahí está. Sobre todo para la espada de piedra compacta. Ay, mierda. Aquí está la entorcha. Aquí. Que básicamente usa un montonazo de piedra. Ya lo veréis. Bueno, ahora lo veréis. Porque ahora hago el crafteo. Y así lo veis. Pues yo creo que con esto. Tendremos suficiente por ahora. Vale. Un par de picos más también. Vale. Me he quedado. Atragado porque se me olvida que tengo que hacer. Vale. Primero. Vamos a hacer un horno. Eso es lo primero. Que nunca parte. Y vamos a hacer un horno también. Un par de picos. Porque son muy necesarios. Ahí está. Y ahora. Con esto. Hacemos. Así. Así. Y así. Pongamos la piedra y hacemos. Así. 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 Y así. Ale. 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 Y Ale. Y así. Y. Y bueno, gente. La piedra que me gusta es. Esta de aquí. La pulida. Pues yo he picado más. Y ya. De tan forma está también pulida. Y así. No nos ocupa tanto espacio. Y. Con esto y esto. Ya tenemos. La mejor. Mejorada. Vale. Me voy a hacer también una. Me transformo en madera. Y me hago una pala. Vale. Me hago una pala. Con la piedra que nos falta. Que nos ha sobrado. No. Que nos falta. Y. Con la siguiente. Con la siguiente. Esto nos hacemos. Unas santos chicas. Muy rica ella. Ahí. Y esta por aquí. Como he dicho antes. Vamos. 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 No he llevado bloques. Y suelto. No he más que nada. Y ahora nos vamos. A investigar la cueva. Vale. Nos llevamos esto. Y empecemos un poquito. Lo cojo. Esquivando la lava para no quemarnos. No. Mierda. Me cago en su madre. Había puesto en pacífico para que no me matara y me ha acabado matando. Y no me acuerdo. Creo que hemos tirado tanto para que correr. A ver si podemos recuperar las cosas. Muy bien pacífico. Voy a intentar que para que no nos saque ningún monstruo más que nada. Pero sobre todo para poder recuperar las cosas fácilmente. Porque es que ha sido un asco la verdad. Me la va a quitar. Vale. ¿Dónde está el risco? El risco está por ahí. Vamos para allá. ¿Es el risco? Quiero recordar. Sí. La cueva está por allí. Vale. Vale. No nos hemos ido muy lejos. Perfecto. Pongo muy rápido a ver si podemos recuperar las cositas. Antes de que nos maten. Debe que se aparezca. Mierda. Ahí está. Y vamos para aquí. Y vamos por nuestras cosas que están aquí. Vale. Pero lo que me interesa es la espalda maestra que está quedando por ahí abajo. Bien. Vamos a tirar un momento. Y vamos a ir organizando un momento las cosas. Esto por aquí. Esto por acá. La espalda maestra. Me ha bugueado la bruja y no ha podido atacar. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Lo que está en esto es lo que hace. Vale. Primero Segundo Vamos a hacer una salida Y tercero Ya podemos ponerlo otra vez Lo vamos a poner fácil Porque es que no sé Que coño ha pasado Que me ha bugado Ahí malamente la verdad Vamos a ir Investigando Vamos a ir cerca Vamos a coger primero El horno nuestro que está aquí Y vamos a ir picando Carbón Que es muy necesario Como he dicho antes Y eso Perfecto Arbolito de carbón Que esto nos va a servir Para bastantes cosas luego Sobre todo para andorchas Ahí está Y ahí está Un montón de carbón Para el nero Vale Vamos a continuar por ahora Vamos a continuar por aquí Vale Primero Ahí va carbo Y eso es muy bueno Vamos a ir picando carbo Un poco más Y ahí está Un pico De nuevo para Picar más Más carbo Como he dicho antes Es muy necesario Voy a repetir Tengamos lo raro En esta serie me voy a repetir Más que Que nada en el mundo La verdad Me voy a repetir Montonazo Vale Esto aquí no hay nada No voy a tirarme por ahí Vamos a mirar Otra zona Creo que vamos a mirar La de aquí arriba A ver que hay A veces hay un creep ahí Y eso no me agarra Por la Por la piedra Una hostia Vale Una hostia Vale Una hostia Vale Y una Perfecto Y vamos a ir picando Es que eran Dos brujas Para con Que es que También la suerte Que tengo Es tremenda Es decir No ya la habéis visto Aunque creo que Ya Ya conoceré Mi suerte Si habéis visto Seres mías La verdad Bastante mala Y que luego Empezamos una serie También nueva Ahora Que depende Bastante De la suerte Así que Vamos muy crudo Digo Vamos muy crudo Vale Necesitamos Antorchas Para esta zona Terminamos Y vamos a seguir Picando Más carbón Ya tenemos Una gran cantidad Sobre 20 Vale Ok Si Ahí Picando Más carbón Pinca Traga 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 Aquí está Esta 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 otra Esta aquí Esta aquí Vale 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 Vamos Y Terminando Yendo Por aquí Vale Aquí hay hierro Por ahí Hay una salida Parece al menos Pero Vamos a mirar Pesco una salida Si es una salida Y pues Vamos a amaneciendo Perfecto Pues vamos a ir Picando Esto Que con el hierro Podemos hacer Bastante cositas Bastante bonitas Vamos Pillándolo Ahí está Y vamos a continuar Inveceando Un poco Vale Una desblocación Vamos a tirar Para adelante Vale Perfecto Vamos a ir quitando Está cogiendo carbón No quitando Todo perfecto Todo correcto Y yo no me regalo Venga Con esto Bueno Vuelvo a pedir Perdón Por la marca de agua Pero es que No encuentro Otra manera De grabarlo Si se ocurre De otra manera Un grabado Que os deje Os digo ya Yo no me meto Uso El OBS Estudio Pero me está Causando bastante Falla ahora No sé por qué Así que Si tenéis Algún problema Bueno de grabación Que me permita Grabarlo Me lo decís Eso sí Tiene que ser Gratuito Que pueda Vídeos De 20 minutos Porque si no Como que no me va a servir Bueno Vamos a hacer aquí Un pequeño covejito Vale Y Vamos despidiéndonos Con la espada Maestra en mano Vale Con esto Yo en mi coche Hasta mañana A los 8 Que nos vemos Que nos vemos En el próximo episodio Recordad Dejad un like Suscribiros Si no que pasa más rato Y recordad No es una amenaza Chao No es una amenaza No es una amenaza